Mito o realidad, lavarse los dientes con bicarbonato de sodio beneficia la salud dental. Esto es un mito. Aunque el bicarbonato de sodio ayuda a eliminar las manchas de los dientes, cepillarse diariamente con él puede dañar el esmalte y producir una fuerte sensibilidad. La mejor forma de utilizarlo es con las pastas dentales que lo incluyen como ingrediente activo. ¡Gracias!